Sí, 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 ayer domingo por la madrugada, una situación que se generó en un local valable, obviamente el motivo, el inicio de esto obviamente tiene que ver con el origen del consumo de alcohol, ir a participar en un local nocturno, y que las situaciones, bueno, van en incremento o terminan de esta manera, que es lamentable, la verdad, que un sujeto, un masculino, fuera allí a la guardia del hospital, obviamente que en malos términos era una cuestión que obviamente es reprochable, y fue que en un momento dado salió al exterior y comenzó a arrojar piedras hacia esta institución, hacia el mismo hospital zonal que tenemos acá en Esquel, rompiendo así puertas y ventanas, inmediatamente contando ahí, no solamente con efectivo policial, más allá que hay efectivos de seguridad privada, se solicitó la presencia del movimiento policial de esta dependencia, que actuó rápidamente, y bueno, puso, obviamente procedió a la detención de este sujeto y se puso a disposición de la justicia. ¿Es Daniel que se quería hacer atender, o él andaba buscando a su amigo que había ingresado al hospital? Tenemos entendido que él había ido porque al amigo también, o supuestamente lo habían golpeado y había sido atendido allí, una cuestión que fue obviamente, quizás es malo término, y se fue generando, incrementando ahí el conflicto en sí, que bueno, terminó por actuar de esta manera, ¿no? Bien, ¿está detenida la persona? La persona estuvo detenida hasta ayer mediodía que se celebró la audiencia de control de detención y fue puesta en libertad, creemos que va a seguir el proceso, obviamente, judicial que corresponde, y entre eso podría ser que repare los daños que ocasionó, ¿no? Gracias.